Llevame a donde vas Muchas gracias, hay novedades importantes para estos controles en el antes, durante y post partido principalmente antes van a haber dos anillos en las calles Arellano y Díaz Solis por ejemplo el primer anillo, el segundo anillo de control en las calles de las Llanas y también Mallorquín y la policía va a estar verificando las documentaciones principalmente que los hinchas no estén alcoholizados que no porten objetos contundentes que puedan causar algún daño en el estadio principalmente en las graderías y en las preferencias y van a utilizar el control SIP y AFIS estos son controles que tienen que ver para poder identificar a las personas y también ver la manera si tienen algún tipo de antecedente o no y desde luego van a ser retenidos allí antes de entrar al estadio ya los controles van a iniciar el operativo policial, las inmediaciones del estadio van a empezar el día sábado, van bien temprano y se va a extender el domingo hasta después del encuentro varias instituciones van a estar trabajando la patrulla caminera también en las rutas de acceso principalmente a la capital para hacer los controles a los buses que estén en condiciones, que no estén con averías y con hinchas, sin documentaciones principalmente porque se van a hacer algunas retenciones para los controles antes de llegar al estadio justamente vamos a escuchar más detalles sobre este operativo super clásico de boca del comisario Walter Vázquez personas que vengan alcoholizados van a ser demoradas van a ser aprendidas y van a estar ya a disposición metical de la causa también los colectivos todos esos controles vamos a estar diciendo que vengan los colectivos que estén en regla porque donde surgen los inconvenientes al término o antevienen los hinchas organizados vienen en colectivos que apenas funcionan llegan por el camino y se descomponen y ahí se encuentran los grupos cerristas, trolipistas, lo que son de guaraní entonces también lo que preocupa a la policía nacional y por eso van a estar coordinando trabajos con comisarías del área metropolitana y central a la salida de los buses ya cuando están retornando los hinchas comunes y con los barras mezclados porque principalmente hay hechos negativos, antecedentes que se dieron de enfrentamiento en las calles tiroteos violencia que tuvieron finalmente una derivación fatal además se insta a la ciudadanía a denunciar a los cuidacoches que estén queriendo cobrar por el estacionamiento y a la PMT avisar a la línea baja 293-387 o al asterisco 916 aquellos vehículos que están mal estacionados son lugares prohibidos inclusive también se va a hacer un fuerte control a los locales comerciales gastronómicos donde tengan pantallas donde estén los hinchas olimpistas y serristas mirando el partido e inclusive también un dato importante se va a prohibir a los revendedores en las inmediaciones del estadio principalmente y el ingreso de banderas con mensajes ofensivos que puedan instar a hechos de violencia y reiteramos importantes filtros que se van a realizar alrededor del estadio por lo menos a cuatro cuadras a la redonda unos 500 metros de la redonda como mínimo van a estar controlados es lo que podemos informar desde la comandancia volvemos con ustedes llévame a donde vas a la redonda a la redonda a la redonda a la redonda el cual me hubiera a la redonda Gracias.